Ya quería grabar un video Este va a ser como un canta Disney acapella Digamos película y canta de canción La Sirenita El momento es En esta laguna azul No te ha dicho nada aún Pero algo te atrae Sin saber por qué tú mueres Por tratar de darle un beso ya Si la quieres Si la quieres mírala Mírala y ya verás No hay que preguntarle No ha dicho nada y no lo harás Si no la besas ya El Rey León Desde el día que al mundo llegamos Y nos llega el brillo del sol No hay mucho más para ver De lo que se puede creer Más que hacer De lo que da el vigor Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Ay, vamos el Rey León Ok, Pocahontas Pocahontas, Pocahontas, Pocahontas Pocahontas Me crees ignorante y salvaje Tú has ido por el mundo Y viajado por doquier Más no puedo entender Si hay tanto por saber Tendrías que aprender A escuchar Escuchar Hoy la lucha empieza Esa es la misión Niñas me mandaron Para tal acción Para tal acción Es la chusma Tener novio Eso es historia Ya lo sé Todo A quien crees que engañas Él es lo que tú más quieres Ocultar Lo tratas Es hermoso Lo que sientes No lo disimules No, no van a oír Que lo digan O no Amo a Disney Me encanta Disney Cuál otra, cuál otra, cuál otra Piensa, piensa, piensa Alarín Alarín Vago picho Eso es falso Si miras más de cerca No es tan solo un pobre No, señor Hallarás que hay mucho más En mí Amo a la Disney Yo te quiero enseñar Este mundo espléndido Ven, princesa Y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra Vamos a volar ¿A ti qué canciones de Disney te gustan? Imagino que muchas como a mí Y si te gusta alguna en especial Coméntame cuál es la que te gusta Y grabamos un video con esa canción La verdad es que quiero hacer covers A veces yo digo Ay, ¿para qué hago covers? Y no canto bien O no sé No soy tan afinado Y no va a salir Para ese pendejo ¿Para qué está cantando? Pero la verdad es que me gusta Y tengo un cover solamente Que hice Y lo subí Y es de mi canción favorita De La Siervita Y me atreví y lo hice Y la verdad no me quedó bien Porque lo hice así Puse el karaoke Puse grabar el video Y lo grabé Pero me gustó Porque es algo que a mí me gusta Me lo sé cantar Y no importa que a lo mejor No sea el mejor cantante Yo lo hago con el corazón Porque me gusta Así que Si quieres que haga un cover Y una canción que te gusta Pues mándamela La hacemos Y la subimos Así que Gracias por ver este video Lo que solamente lo hice Porque quería cantar Y porque quería estar contento Y porque quería otra vez Subir un video Y estar aquí contigo Que me vieras Entonces Nos estamos viendo pronto Pirujo Gracias por estar aquí Gracias por ser De esos 164 pirujos Que ahorita ya me están siguiendo Y que están aquí al pendiente Y pues Vamos por más Vamos a hacer más pirujos Cada día quiero ver más pirujos Que me manden mensajes Que me digan Güey Ahora de que vas a hacer video Güey Por favor graba esto Por favor haz esto Porque es lo que quiero De verdad Gracias Si tú aún no me sigues Por favor Síganme en todas mis redes sociales Estoy como Eddie Rubor Y nada más Te lo agradezco Con el corazón Vamos por más Feliz Navidad Pasa un diciembre increíble Y aquí nos estamos viendo Amén Amén Gracias por ver el video